Su crédito está por agotarse. ¿Querés crédito? Tomá. A ver las redes. ¡Oh, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta. Compartí tus puntos en recargas. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. Está cada vez más cerca de uno el tema de la meteorología, por las aplicaciones. Funciona cada vez mejor también, por eso. Es cierto que también cada vez la pegan más, como diría yo. Claro, y es que lo que te decía hoy más temprano, esos pequeños errores nunca los vas a poder despejar. Pero con computadoras cada vez más eficientes podés minimizar ese error e ir más adelante en el pronóstico. Ir a paso firme, digo, no, aceptando errores muy malos, a 24 horas cerrarle si va a llover o no. No, eso hoy en día está casi desterrado al tercer o cuarto día, errarle así. Pero ha mejorado. A medida que mejora la computación y que mejora el entendimiento sobre la atmósfera, mejoraron los pronósticos. El otro día me contaban el tema de los satélites, que son re importantes también para la meteorología. Bueno, los últimos 40 años de esta parte son vitales para todo tipo de pronósticos. Sobre todo los de corto plazo, en los avisos de que la tormenta está llegando. Lo mismo los radares, que son los que a nosotros nos dicen, los ponemos, los mostramos en la pantalla, se los mostramos a la gente, porque es una herramienta con la que nosotros trabajamos y la gente se engancha. Eso hace 10 años que se empezó a hacer, aunque los radares llevaban bastante tiempo. ¿Y cómo ves, si vas a hacer la tesis sobre eso, el nivel de la meteorología en los medios? Bueno, falta una ley profesional de meteorología. A ver. No hay un colegio de meteorología. Ah, no está colegiada. No. Entonces te tengo que responder en base a que está todo nivelado para abajo. Pero vos me decís, por ejemplo, que la gente que hace meteorología en la tele no son todos meteorólogos. No, ya. De hecho, el 10% los eran. ¿En serio? Sí. Ah, yo pensaba, tampoco todos, pero yo pensaba que gran parte lo eran. No, no, no. Que era como parte de las características nuevas, digamos. En algún momento la tele dijo, tomemos meteorólogos, que por otro lado sería lo lógico, digamos, ¿no? Sí, o gustos, porque no tenemos por qué. Digo, si de golpe aparece alguien muy divertido, agraciado, simpático, podés decir lindo, feo, sí, te salgo. Pero no sabe de lo que está hablando. Bueno, es que para la mínima, la máxima y el icono. Bueno, sí, claro, está bien. Para eso está bien. Sin ser meteorólogo, digamos. Sin ser meteorólogo, claro, sí, sí, sí. De hecho, muchos... Sí, está bien, como todo, lógico, pero serviría mucho más que lo fuera porque entendería de qué está hablando. Sí, y sobre todo, la ley profesional vendría muy bien para lo que mejor hace el país, que es el campo. Sobre todo, generar especies de consultoras donde el agricultor sepa qué puede pasar y vaya a preguntarle a alguien matriculado y tome decisiones que lo beneficien. Ni hablar en términos más estructurales del país, digo, tener un país que sea consultado continuamente. Vos vas a plantar y le preguntás a alguien, algún organismo del Estado y que te diga. El Servicio Meteorológico Nacional lo hace. Eso pasa hoy. Claro, sí, pero... Bueno, los satélites son importantes para eso también. Sin duda, y también, y el presupuesto puesto en eso es muy utilizado por los meteorólogos. Pero yo creo que estamos todavía, como país, no miramos de lleno a la meteorología y no la aprovechamos. ¿Qué te enseñó a vos en tu vida la naturaleza? ¿Qué aprendiste de la naturaleza? Más allá del análisis de los fenómenos. Qué buena pregunta. Me dedico a eso. Queda muy trillado si aprendí a respetarla, que hay que respetarla. Porque en ninguna de las situaciones sentí que estaba más allá de lo que mi cerebro me aconsejaba. No la desafié nunca. Y en muchos casos me dijeron, qué arriesgado, ¿por qué hiciste eso? Porque lo analizamos con el equipo y estaban las condiciones dadas para hacerlo. Pero, por suerte, todavía no vi nadie al lado que le haya ido mal tampoco. Digo, no me deja contento que otro la desafíe le fue mal. Tuve buenas experiencias en base a respetarla. Siempre. Desde la Antártida, vos me dirás, saltaste en paracaídas, fuiste a la Antártida, te metiste en la cueva. Sí, pero siempre pidiendo que las medidas de seguridad se cumplan o vigilando que se cumplan. Gracias, viejo. Gracias a usted. Su crédito está por agotarse. ¿Querés crédito? Tomá. A ver las redes. ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta. Combatí tus puntos en recargas. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. unser colectivo. Así que su crédito está por activar la comunicación. Y en cualquier caso la quieres decir al canal,